Buenas noches, como dijeron mi nombre es Dios Alejandra Torres, soy egresada del SENA, actualmente estoy estudiando una ingeniería de sistemas en el Politécnico Gran Colombiano, voy en octavo semestre, mi conferencia trata de qué nivel le das a la aplicación que tú desarrollas. Ahí ven mi Twitter, igual el Skype, por si hay alguna pregunta o algo así. Bueno, vamos a empezar la conferencia con una pregunta que a muchos nos llama la atención, ¿qué es más importante? ¿La seguridad o la información? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, es más importante la información. ¿Por qué? Porque si tú tienes seguridad, pero no le tienes una información adecuada a esa seguridad, no manejas bien los datos, obviamente nunca vas a tener como un orden al momento de trabajarlos. ¿Qué pasa? La información de las empresas puede ser robada, muchos lo sabemos, y puede ser tratada para diferentes medios. Ahorita con la ley AVEA Data, me imagino que acá la han escuchado, ¿sí? Ok. Con esa ley AVEA Data protege mucho los datos de las personas. Al protegerlos y no tener una seguridad en la información, ahí estamos alterando esa ley y obviamente vamos a poder tener multas más adelante, no sólo pues en este caso con el gobierno y con una ley de la parte de informática, sino también problemas con los mismos usuarios que pueden estar metiendo la información en nuestras empresas, en nuestros portales web, en nuestras aplicaciones. No sé si acá desarrollan aplicaciones ustedes móviles. ¿Alguno? Ok. Hay aplicaciones móviles que existe el prerequisito para utilizarla, el registro. Hay algunas que no. Al usar el preregistro, obviamente estamos utilizando información personal de los mismos usuarios, la cual ahí aplicaría la ley AVEA Data. Esa ley se debe aplicar en todos los portales que van a utilizar información como tal de la identidad. También es obligatorio, les doy de pronto un tip, es obligatorio que cuando ustedes desarrollen una aplicación, exista como una pantalla en donde diga, bueno, voy a utilizar tu información, me autorizas, no me autorizas. Al momento que el usuario dice, no, no autorizo ese dato, no podemos eliminar de la base de datos como tal porque vamos a crear conflictos. Pero sí lo podemos inhabilitar. Entonces ahí en ese mismo instante no podemos utilizar los datos de la persona ya que él mismo lo autorizó. Si nosotros llegamos a decir, listo, no nos autorizó, pero vamos a utilizar esos datos, nos podemos meter en un grave problema, ya sea por multa, porque la persona demanda, o por diferentes razones. Seguridad web. La seguridad no es una característica sino de acciones. ¿Por qué no es una característica? Ya que esta seguridad cada vez va avanzando, igual como los sistemas, en el momento que tú no avanzas, en la seguridad dices, no, mi aplicación es full, mi aplicación es súper buena, no tengo problemas con el ingreso de usuarios, no tengo problemas de que me roben la información, pero igual va avanzando la tecnología. Porque como podemos darnos cuenta, a Twitter, a Facebook, a iOS, les han robado y les han hackeado las bases de datos y ellos qué han hecho. Y eso que tienen los desarrolladores los mejores. También debemos tener en cuenta que cada vez una empresa o un desarrollador que no vaya avanzando en seguridad y diga, listo, tengo mi aplicación súper bien, le he hecho las pruebas pertinentes, tengo mi antivirus full, no me presenta ningún problema. Pero dice, listo, eso está súper y dentro de dos meses un hacker, un usuario común y corriente, los usuarios que son tan curiosos, hay algunos usuarios que son muy curiosos, y obviamente empiezan a ir a molestar, a mirarle por aquí, mirarle por allá. Nos pueden una vez robar información y dicen, guau, mira, ellos de pronto no la pueden utilizar porque pues no tienen la, sí la pueden utilizar, pero no van a tener como la intención de utilizarla mal. Quizás un ingeniero de sistemas, un desarrollador, una persona que le guste todo este tema, sí lo puede hacer. Y ahí es donde nuestra aplicación va a ser vulnerable. En este momento, la seguridad no solamente está en la parte del desarrollo, la seguridad debe tener una estabilidad en cada uno de los procesos del ciclo de vida, del desarrollo, de la aplicación, de la página web, del sistema, del desarrollo que vayan a realizar, del videojuego, ya que si no se le empiezan a hacer pruebas desde el principio, incluso desde el análisis, tenemos problemas más adelante para diseñar, para el código, y vamos a tener problemas de vulnerabilidad de información. Entonces, pues, por eso existen las metodologías, como el Scrum, existe el TCPI, el PSPI, no sé si lo han escuchado. ¿No? Bueno, esas metodologías, a medida que vas desarrollando alguna parte del desarrollo, ya sea el análisis, el diseño, vas haciéndole pruebas. Y vas diciendo, bueno, acá me falló, voy a arreglarlo. Para no llegar al final y decir, ya, ya tengo el desarrollo, y ahora, ¿qué hago? Le hago pruebas a todo, y me queda divino, pero no sé en más adelante qué vulnerabilidades voy a tener, que pueden ser muy graves. Hay entidades en Estados Unidos, por ejemplo, la NSA, la NSA principalmente se dedica a la seguridad de la información de que maneja Google, más que todo, y de la información que maneja el gobierno estadounidense. Cuando NSA se mete con la información de las personas, de la identidad, ellos deben tener mucho cuidado al momento de pronto meterse en la vida personal, ya como tal. Igualmente, han tenido problemas de pronto por quizás empresas y personajes que dicen, no, ustedes nos están vigilando, ustedes están robando mi información, y de ese tipo de cosas. Por eso, en Estados Unidos ahorita hay una problemática grandísima con el cuento de robo de identidad. Entonces, pues, en este caso, el NSA es quien lo ayuda a veces a incentivar y también a prevenir. Es algo ahí raro. En ese NSA también existe como una subempresa, como un subproyecto que se llama PRIMS. Ese subproyecto trata acerca de prevenir ese robo de información de identidad, más que todo. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, no solo vamos a tener seguridad en nuestras aplicaciones, sino también nosotros como tal, tener seguridad en los portales que vamos a ingresar. Muchas veces somos muy desconfiados al ingresar a páginas que tienen links. No sé, mírame acá, parezco muy bonita, o mírame acá, parezco yo no sé qué va, y las cosas así. Pero obviamente no tenemos cuidado cuando ingresamos a un equipo alterno, al de nosotros, a una cuenta bancaria. Detrás de nosotros hay miles de hackers que están mirando nuestra información, que están diciéndonos, bueno, ustedes qué hacen, qué no hacen. El día de hoy me pasó algo, me llaman de una empresa y me dicen, no, usted no está dejando dinero en su cuenta de ahorros. Le dije, bueno, ¿ustedes qué hacen? Vigilándome de mi cuenta de ahorros, ¿no? Entonces son ese tipo de informaciones que hay que tener cuidado. Cuando se ingresa información a una página, no ingresar son tits que se han dado muchas veces, pero hay que volverlos a repetir, que no ingresar datos de las cuentas de ahorros, de tarjetas de crédito, de familiares. Muchas veces por medio de las redes sociales, a todos nos encanta, a la mayoría nos encanta las redes sociales, no sé a quién no, ¿acá quién no? Ah, bueno, acá tenemos el muchacho que no le gustan las redes sociales. Hay veces que decimos, fuimos a tal parte y una es ahí alguna persona que nos está vigilando. Nos puede estar diciendo o simplemente puede ser por bien o por mal, pero igual eso es nuestra vida personal. Debemos tener cuidado con la información que compartimos, debemos tener cuidado en qué decimos, con quién andamos, no decir todo el tiempo en dónde estoy, qué hago, qué dejo de hacer, porque pues no es conveniente que las demás personas, el resto del mundo lo sepa. Solamente pues las personas que a uno le interesa que sepan y ya. es como lo más concreto. También por medio de los correos electrónicos. Muchas veces vemos que llegan correos al spam, decimos listo, es un spam de pronto porque no tengo registrado el correo de esa empresa o algo así. Pero muchas veces esas mismas empresas, los hackers se hacen pasar por esas mismas empresas. tener cuidado con eso. Con Microsoft ha pasado muchas veces. Casi siempre mandan, bueno, casi siempre no, pero sí muchas veces han mandado correos al resto de muchos usuarios en donde le dicen, mire, vamos a hacer una convocatoria a tal parte, dale link acá, dale click acá o vamos a hacer una conferencia en Windows 8 o algo así y al darle click de una vez ellos están accediendo a nuestro equipo. Entonces pues también tener cuidado con ese tipo de cosas. Sé que es complicado pues ya que uno confía en empresas como tal, como esas, pero sí ver como las posibilidades de vulnerabilidad de información. No sé si alguien ha escuchado acá SQL Injection. ¿Quién es? Uh, qué bien. Muchos. Bueno, como saben es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar consultas a una base de datos. En sí, lo que hace es robarnos la información de la base de datos. La mayoría de veces los hackers que les gusta y les llama mucho la atención de robar información por medio de base de datos, no solamente el portal web, lo hacen por este medio. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que todavía siguen en este cuento de trabajar por medio de SQL Injection, de no tener cuidado con esto, de tener la costumbre de ponerlos en las URL los signos de interrogación, cosa que hay que tener cuidado ya que nos pueden estar robando muy fácil la información por medio de este método. Hay casi siete maneras. Este fue un ejemplo que hice de SQL Injection en donde podemos saber en sí qué portal es inseguro. Solamente con el hecho de ponerle en la URL el ID, el paréntesis ID igual agregar y una comita simple sabemos si nos manda error es inseguro. De una vez lo sabemos una vez al pasar ese punto decimos bueno el hacker dice bueno esta cosa es insegura miremos qué tiene qué podemos sacar de ahí qué podemos sacar de provecho entonces podemos sacar sencillamente estamos consultando una página en donde queremos tener información acerca de la base de datos ejemplo la de usuarios entonces queremos saber qué número de columna a la cual acabamos de ingresar es de la es de la página entonces con solo el hecho de poner comillas el el interrogante el ID igual asterisco orden más by más uno una vez estamos ordenando como las columnas de la de la tabla con el hecho de ordenar una de las columnas acá nos va a decir no acá no es acá es si nosotros queremos bueno no es la no es la columna 1 sino la columna 2 lo único que hacemos es cambiar el número 1 por el 2 no es más aparte de eso queremos hacer saber cuál en sí cuál es la columna más vulnerable que hay en esa tabla entonces poniendo las comillas el menos uno más la unión sin tilde ahí lo aclaro más el más el uno dos tres en este caso determine que en esa en esa tabla había tres columnas si quieren pueden poner más columnas y ahí nos da como la información de cuál es la columna más vulnerable igual podemos ver sencillamente cuál es la versión de mysql que tiene esa base de datos con el hecho de poner comillas menos menos uno más unión más select más uno dos dos arrobas y la versión coma cuatro coma cinco si una nos dice que es cuatro coma cinco ya ahí podemos ir jugando con las versiones y saber qué versión es realmente como pueden darse cuenta una vez con estos cuatro pasos ya sabemos el valor que tiene ese 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 dato que es lo que hace tenemos el número de columnas tenemos la columna más vulnerable y tenemos la versión mysql cuánto duramos haciendo eso cuánto duramos haciendo eso ustedes que dice menos de un minuto y no tenemos cuidado con la información que nos dan los mismos clientes cuando una aplicación no tiene en cuenta la seguridad de una vez el el usuario se da cuenta y una vez dice no yo que voy a utilizar esto donde me pueden robar mi información donde pueden saber la dirección de mi casa donde pueden saber qué hago qué no hago imagínense por ejemplo la aplicación la de taxi la de taxi la han escuchado bueno es una aplicación de taxis entonces digamos en esa aplicación tú dices necesito un taxi para tal dirección dirección si un hacker sabe la información ingresa a esa base de datos sería muy peligroso pueden hacerte paseo millonario pueden saber para dónde cuál es la dirección de tu casa de tu oficina a qué sitios frecuentas y pides taxi cosas así entonces inmediatamente yo como usuaria veo que esa aplicación no tiene seguridad de dónde me retiro también tenemos una de las de las cosas que es muy fácil de de ver que un portal es o una aplicación en este caso un portal es muy insegura y sabemos cuál es el nombre de la base de datos en sí es poniendo el el uno más unión más select más uno dos group y ahí le ponemos el resto de query y ahí nos da la información de la base de datos nos dice la base de datos se llama tal con el hecho de saber la base de datos podemos también mirar restos de cosas podemos ver tablas podemos ver la la base de datos de un banco las cuentas de los usuarios cuánto dinero tienen cuándo lo sacan los extractos son cosas que pues obviamente se deben tener en cuenta también podemos ver los nombres de las tablas ya que bueno tenemos los la base de datos el nombre de la base de datos pero cómo hacemos para ver el nombre de las tablas el nombre de las tablas es muy parecido al el query al nombre de la base de la base de datos lo único que cambia es el chain name y acá ponemos table name es lo único si lo alcanzan a ver también podemos saber estamos ingresando a un nosotros los ingenieros realmente somos a veces tan ingeniosos en el sentido de que a una tabla le decimos listo necesitamos crear una tabla en donde para inicio de sesión y una vez le llamamos usuario no le tenemos otro nombre o si no users por lo más pequeño una vez el hacker obviamente va a saber que se llama así porque pues la mayoría de veces la llamamos así no le tenemos unos prefijos anteriores y los prefijos son adecuados ya que así se les va a complicar un poco más al momento de estar hackeándola el nombre es muy parecido igual es muy parecido al query de arriba al nombre de tablas la sentencia que cambia es la que va entre paréntesis en este caso va id username user password entonces ahí nos da sencillamente el usuario el nombre del usuario y nos da el password listo tú puedes tener tu aplicación con un la puedes tener encriptada la contraseña pero a ver hay muchos programas y hay muchos ingenieros hay muchas personas que se han dedicado a crear programas para desencriptar esas contraseñas una de estas teniendo la contraseña encriptada la puedes poner en un software desencriptarla y tienes el resto de información de ese usuario eso es lo que la mayoría hace ese fue uno de los problemas que tuvo iOS por eso ahorita iPhone tiene la huellita digital si la han visto de pronto entonces pues por eso ellos dijeron bueno ya que nos están hackeando con medio del password y del user muy fácilmente y nuestros desarrolladores son muy buenos pero no hemos innovado no hemos hecho algo más adelante vamos a sacar la huellita digital ahí ya lo único es crear una huella igual o quitarle el de a la persona porque que más el SQL Injection no es solamente muchas veces nosotros determinamos que uno de los lenguajes de programación más vulnerables es PHP pero no este SQL Injection aplica para todos los lenguajes desde .NET Java PHP Python Node Perl todos en este caso les tengo unos pequeños tips acerca de de cómo evitar esos problemas de SQL Injection ya que los vimos ahorita vimos uno de los pasos más fáciles y básicos para poder saber qué tipo de vulnerabilidad no sino si es inseguro un portal o no es inseguro no sé si en este momento tengan alguna pregunta por el momento no vas a comenzar la sesión de preguntas ya vas a seguir no pero seguimos como les estaba diciendo tengo unos tips acerca de los lenguajes de programación más utilizados php en este caso hay varias formas de hacerlo de evitar el SQL Injection en este momento entre las bases de datos MySQL existe el MySQL real acá se utiliza coges y pones la tabla y le dices bueno para el para el dato para el campo user utilízame el paténteme el MySQL real y le pongo el tipo de dato una vez poniéndole esto el hacker no va a poder sacar de la misma manera con SQL Injection el dato del user ni el password ya que lo hemos ahí pues quitado esa opción se puede decir igualmente lo tenemos en .net en .net es un poco más largo se puede evitar con ponerle el SQL de byte .bar char no sé quienes programan acá en php habían visto el anterior alguna vez y quienes programan en .net en ese caso si char no sé si han visto alguna vez este SQL SQL de byte type no sé lo habían visto en este caso bueno lo que se pone es muy parecido al anterior se pone el la el campo de la base de datos y pones el SQL de type .bar char o pones el dato que necesites si no es bar char pues pones el link o pones el stream pones numérico pones bueno el que necesites en ese caso bueno y para Java ¿quiénes manejan Java? ah bueno ¿y el resto que manejan? ¿qué lenguajes manejan? listo vamos a en Java lo que hacemos es algo muy similar a C-Chart pues ya que son dos lenguajes de programación que pues hay cosas que cambian pero son muy similares entonces para Java lo que se hace es utilizar el query query.stream y y ya teniendo una deceso ya tienes como la la acción para no caer de pronto en ese problema de SQL Injection hay muchas veces que pues nosotros como programadores hacemos las cosas muy rápido y no nos damos cuenta de que las cosas deben ir con calidad y deben tener como un proceso como tal que no que el cliente me está diciendo que lo necesita para allá para allá para allá y no importa dejo las pruebas para lo último dejo la calidad para lo último sigo con el proceso y tengo que entregarlo mañana muchas veces nos pasa eso y el típico programador la mayor parte de los problemas de seguridad de las aplicaciones web son debilidad en el código para la única manera de evitar como el hackeo y y el y la seguridad en sí es manejar código limpio es manejar buenas prácticas de código si uno no maneja buenas prácticas de código en este caso el SQL Injection fue hace unos años una buena práctica de código hasta el momento que empezaron a hackearlo ahorita ya se están utilizando todo tipo de cosas hay como poderlo como enfrentar para no caer en esos problemas y pues se debe ir evolucionando no solamente decir listo yo sé programar yo hago esto pero si uno no averigua y dice hay nuevas maneras hay nuevas sintaxis de código hay nuevos métodos y no mira esas posibilidades obviamente la seguridad se va quedando atrás en la aplicación nada que un cortafuegos pueda gestionar ya que si no hay calidad el cortafuegos no va a ser para nada el 83% de los sitios tienen vulnerabilidades nosotros decimos no mi aplicación no tiene vulnerabilidad pongámoslas a un hacker a ver si no le encuentra vulnerabilidad o simplemente a un usuario común y corriente el usuario puede ver la aplicación y uno le sale algo él va a decir listo no lo va a utilizar pero nosotros que sabemos acerca de la idea de la aplicación nos vamos a dar cuenta que es una vulnerabilidad grave una de las como de las frases que les quiero dejar es que la clave del éxito de una aplicación es la seguridad de la información como les contaba si uno no tiene seguridad en la información en la aplicación que uno da la aplicación se fue para abajo si digamos facebook hubiera no se hubiera como pellizcado en el momento de que los hackearon yo creo que muchos de nosotros no estaríamos utilizando ahorita facebook estaríamos diciendo no que vamos a utilizar eso donde pongo mis fotos donde digo con quien estoy donde comento donde charlo con mis amigos para que vamos a utilizar eso sabiendo que cualquier tipo de persona puede ingresar ver mis cosas ver mis conversaciones entonces son cosas que se ven ir arreglando poco a poco siempre tener en cuenta el plan de pruebas se puede decir mantener buenas estrategias y y metodologías para desarrollo no solo metodologías sino también la curiosidad por ver que hay de nuevo como puedo darle mejor seguridad a mi aplicación y hay aplicaciones hay programas en donde tú pones tu aplicación y ves la vulnerabilidad que existe en en eso igual el mismo te dice listo es una cajita de texto sencilla pero hay vulnerabilidad ahí te pueden sacar fácilmente tú lo que escribiste por eso la mayoría de de bancos cuando tú vas a mirar tu cuenta de ahorros ponen un teclado numérico aleatorio la mayoría de hackers están detrás de la pantalla y obviamente ellos van mirando como los movimientos que tú haces si tú digitas cada vez si no fuera ese numérico ese teclado numérico aleatorio ellos solamente ven la sombra y dicen listo está esta sombra y así es la clave pueden ingresar a tu cuenta de ahorros y hacer maravillas a tu cuenta corriente a tu cuenta de tarjeta de crédito etcétera entonces por eso es una metodología buena que ha dedicado los bancos a pesar de que pues en sí los bancos están un poquito atrasados en tecnología pero han tratado como de enfrentar todos esos problemas que se le han venido como presentando poco a poco no sé si tengan alguna pregunta al respecto entonces les dejo acá el micrófono ¿alguna pregunta? ¿me das un permiso por favor para poder pasar? gracias buenas noches con respecto a algo que tú mencionaste al comienzo sobre unas metodologías pues las mencionaste algo rápido y no alcancé como a a escucharte bien mencionaste como tres creo que tres si eres tan amable pues para que me las repitas para yo como anotarlas y tener en cuenta hay una hay una que se llama Scrum hay otra que se llama SCRUM hay otra que se llama TSPI que es la que he manejado y otra que se llama PSPI PSPI la PSPI es como la inicial de TSPI es como la personal la que realiza cada desarrollador cada diseñador cada analista para ver como su rendimiento ver su trabajo ver que calidad tienen en el momento de desarrollarlas y el TSPI es más grupal es como la que pueden utilizar diferentes personas de la área pero la maneja directamente el director de proyectos entonces pues hay un libro acerca de eso como el inconveniente que podemos ver en esa en esa en esa metodología es que todo viene en inglés pero igual todo lo de nuestra carrera se puede decir que es en inglés entonces es inevitable ¿alguna otra pregunta? Buenas noches mi nombre es Andrés mi pregunta es que usted habla que cuando vas a hacer una consignación un retiro o algo que el hacker está detrás de la pantalla pero el problema es que el banco maneja una criptografía que todo el momento de ingresar la clave él la cambia y la clave que tú ingresas no es la misma que está en el servidor sí pero ¿qué pasa? hay muchas ya hay resto de gente desde que se están dedicando a realizar ese tipo de de buscar la manera de que ya no eso que viene encriptado podamos descriptarlo ¿por qué? porque pues a ver existen software que ya lo hacen existen personas que se dedican a eso muchas veces ahorita pues los bancos responden por esos problemas pero igual existen las las vulnerabilidades que se han venido presentando si ellos no hubieran si ellos no no fueran avanzando poco a poco miren los usuarios en este momento andarían o me robaron o mi cuenta dice que tengo más dinero que el que debía tener o tengo menos cosas así alguna otra pregunta buenas noches buenas noches tú me hablabas cuando hablabas de manejar el código Java que había programas que digámoslo así testeaban el código a ver que tan seguro era la pregunta es tienes en este momento se te viene a la mente algún nombre de un programa de estos para uno probarlo o algo yo manejo un programa pero es propio de una compañía que me lo da déjame de pronto me escribes por el twitter o por el skype y yo te mando el dato como se llama como tal listo muchísimas gracias ¿alguna otra pregunta? buenas noches buenas noches en la parte que explicabas de inyección MySQL principalmente la de PHP podrías como explicarme un poco más que tiene o sea la función MySQL real la que lo que hace ahí es una es decir esta ¿sí? lo que hace ahí es una es eso de en vez de que el usuario le meta el el asterisco y ID y le diga bueno búsqueme tal columna y muéstreme la información esperenme un momentico conecto esto bueno Bueno, como te estaba diciendo En este caso Lo que hace el usuario Es poner el ID Una vez al poner la sentencia como tal Le saca el dato Una vez al mandar este comando Él le va a mostrar Tú como por Orden de código Le mandas un mensaje al usuario De que no puedes ver esa información Porque es confidencial O hay un error Comuníquese con el administrador Al ponerle ese comando Él le va a sacar un error Pero tú como desarrollador Le vas a mandar Como para que sea bonito Ahí sí Mandarle un mensaje al usuario Comuníquese con el administrador En los últimos minutos Bla, bla, bla Eso es lo que hace Más que todo Esa línea de código Ok, muchas gracias Vale Buenas noches Buenas noches ¿Qué herramientas de desarrollo Recomiendas Que sean seguras Para desarrollar una aplicación? Realmente Todas las herramientas De desarrollo son buenas Todos los lenguajes De programación Todo va a ser en el En qué tan limpio Sea el código Que tú Haces Si no tienes Cuidado con el código Si no tienes Un orden Obviamente El hacker Puede mirar Y puede sacarte La información ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Un aplauso a Diosa Porfa Gracias Agradecemos a Diosa Alejandra Por su charla